Este quedará como uno de los grandes días de este inicio de siglo. Hoy se abre esa nueva etapa para la monarquía, pero más allá de la solemnidad de la proclamación del rey o del contenido político de su primer discurso, los actos nos han dejado otras imágenes, gestos y guiños de la familia real que merece la pena ver con más detalle. Es un instante de complicidad entre la pareja real en el interior del coche, pero más allá de los gestos entre ellos, han estado muy pendientes de sus hijas. El rey Felipe VI les indica, por ejemplo, dónde deben situarse y ellas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, lo hacen todo al pie de la letra. Un detalle, aquí es la pequeña, la que con el codo le indica a su hermana mayor que debe moverse levemente hacia la izquierda. La heredera, pendiente de lo que le marcan sus padres, corrige su posición por protocolo. Ella debe estar al lado de su padre, el rey, pero más allá de las normas hay escenas cariñosas como estas entre madre e hija, o miradas cómplices entre los reyes como esta otra. Y los besos una vez proclamado rey. Felipe VI se enfrentaba al discurso más importante de su vida. Le hemos visto inquieto esos minutos previos. Las niñas miran y sonríen a su padre cuando éste nombra a la heredera. Es doña Leticia la que les anima a aplaudirle. Cuando el rey termina, intercambian unas breves palabras. Él le pregunta qué le ha parecido y ella contesta que bien. Más gestos padre e hija. Antes del desfile, Felipe VI le recuerda a la princesa Leonor que debe bajar la cabeza cuando la bandera de España pase ante ellos. Por si acaso se lo repite cuando está hasta el llegar y ella se esfuerza por hacerlo bien. Antes de comenzar el recorrido en el coche, los reyes difieren sobre quién debe subir primero y dónde debe sentarse cada uno. Una vez resuelto, marchan por las calles de Madrid.